... Bienvenidos usuarios y usuarias del Sistema Nacional de Medios Públicos y Venezolanas de Televisión a este programa especial. Como todo el país conoce, en los últimos días, un grupo de 50 ciudadanos venezolanos compatriotas indígenas, miembros de la comunidad de la etnia Yucpa, de la Sierra de Perijá, en el estado de Zulia, se trasladaron a Caracas en una dura travesía de casi 30 horas, no exenta de muchos problemas y de sucesos que vamos a estar comentando hoy, para traerle al Gobierno Nacional una serie de planteamientos, una serie de ideas en relación a la situación que se vive en la Sierra de Perijá y todos los temas asociados al conflicto histórico y cultural que existe en la Sierra de Perijá. Hoy vamos a estar conversando durante la próxima media hora con cuatro de estos compañeros y escuchándole y dándole cumplimiento a la instrucción del Comandante Presidente Hugo Chávez que ha ordenado a los medios públicos abrir sus canales, sus espacios a la voz del pueblo. Yo quiero darle la bienvenida al cacique Sabino Rovero de la comunidad Chactapa, bienvenido a Venezolana de Televisión, a Franklin Panapera de la comunidad Totuco y a Adolfo Maikichi, también de la comunidad Totuco. Bienvenidos. Gracias. Para aprovechar el tiempo, Sabino, cuéntanos primero para que la versión de usted la escuche el pueblo de Venezuela porque aquí en Caracas escuchamos muchas cosas. ¿Cuál es la situación en la Sierra de Perijá? La situación en la Sierra de Perijá es que nosotros los Yucpa cada día nos están matando. Yo voy a invocarme en eso porque nosotros queremos que el Presidente de la República nos escuche. pues toda la problemática de lo que está pasando en la Sierra de Perijá. El primer problema es que nosotros pues nos están pues utilizando la ministra Aloha Núñez que así como comenta usted, nosotros hemos venido 50 a Yucpa y mandaron como utilizando, mandaron unos grupos de Yucpa como 25 Yucpa, mandaron para atrás para Zulia. O sea, hay problemas en el Zulia por el territorio más que todo. Yo sé que yo soy Yucpa y soy cacique, tengo 32 años mandando en la revolución y mandando como cacique y yo quiero que Chávez nos escuche pues como este compañero de la lucha o como pues votante nosotros por él. Nosotros fuimos que lanzamos al Presidente de la República y queremos que nos escuche pues el problema de nosotros los Yucpa que nos trancan pues nos trancan las instituciones. Por ejemplo, ayer estábamos pues en la carretera para dialogar con el Vicepresidente de la República entonces no nos pudieron pues pasar pues, pero según entiendo que las ministras nos están trancando los pasos para que nosotros dialoguemos directamente con el Vicepresidente o con el Presidente de la República. Este problema lo que está sucediendo, hay una tranca por los gabinetes del Presidente y yo quiero que Rafael Hugo Chávez Frías como compañero nuestro que se dé cuenta esto pues, eso es lo que iba a hablar pues, pero hay muchas cosas que hablar, pero yo voy a dar paso a los compañeros. Sí, quisiera que habláramos un poquito de la situación de las tierras, del conflicto de las tierras, qué está pasando y cuál es la visión de ustedes de lo que está pasando Adolfo y Frank. Bueno, sucesivamente el conflicto que se haya en la comunidad indígena en la Sierra de Peria es la demarcación del territorio que se hizo y fue entregado el documento el 15 de diciembre en 2012 y a través de eso también la cuestión fue entregado que Chávez mismo lo anunció por la televisión los pagos de las viñachurías de las haciendas. Hasta hoy en día no lo vemos pues. ¿Cómo ha quedado esto? Porque el documento que se ha hecho tampoco fue aprobado con la consulta a los indígenas de la Sierra de Peria. Eso también nos inquieta, ¿no? Porque nos dejaron los territorios ya también conviviendo con los terceros. Eso también nos inquieta. Queremos solucionar este problema. Esto es nuestra llegada aquí en Caracas. Para que el presidente supiera cómo fue esta cuestión. Nos enteramos pues. ¿Qué queremos nosotros? El territorio limpio de los terceros. Eso es lo que queremos nosotros. Francisco. Bueno, nos mató a Mora. Yo, Pape Barrio. Cierre Perija. Bueno, estamos aquí tratando un tema muy interesante. Además de interesante, es histórico pues. De lo que nos ha venido sucediendo, de lo que nos han atropellado. Porque la realidad es la realidad. Estamos aquí porque nosotros somos dolientes, somos nativos, somos culturalmente históricos de las tierras ancestrales, de nuestros tatarabuelos, de nuestros ancestros. Que pues siempre han venido en pie de lucha por el territorio que está pues dentro y está marcado pues en el plano y pues topografiado, consultado con los ancianos. Entonces, queremos que esa visión se nos respete, ese derecho se nos respete como pueblo yucpa originario indígena. Porque nosotros también nos merecemos el respeto, merecemos de vivir, merecemos de producirnos, merecemos de convivir dentro de nuestro margen que es historia, ¿verdad? Del pueblo yucpa. Que muy pues, amén a esto, queremos que nuestro presidente nos resuelva este caso. Claro, pero para tratar de fijar y entender, hubo un proceso de demarcación, se entregaron unos títulos y está en fase administrativa, ¿verdad? En la fase. De cancelar esas bien hechurías, esos haberes, digamos, que están en esos territorios. Ustedes, les pregunto, la idea de ustedes es que se vuelva a discutir el tema de la demarcación, que se acelere el pago de eso, efectivamente, ¿cómo podemos precisar el planteamiento? La demarcación fue incompleta, para decirlo, porque no queríamos que se hiciera a la manera de ellos, sino a manera nuestra, con nombres toponómicos en los puntos de divisiones entre etnias, ¿no? En varilla y ejemplo. Hasta la limitación quedaba con el nombre topónimo, que aquí tengo la evidencia, que no fue consultado con nosotros. Aquí está el mapa. Este mapa es solamente del Tocuco. Así nos dividieron, ¿no? Nosotros queríamos, era que tengo la evidencia en otro mapa, que es mapa mental, donde trabajamos con los ancestrales, con los ancianos. Indicaron cuál era nuestro territorio ancestralmente. Claro, pero me pregunto, hay varias comunidades, ¿verdad? En la Sierra de Perijá. Sí. ¿Cuántas de estas comunidades y cuáles comunidades, digamos, de alguna manera, avalan el proceso que se ha llevado, que fue un proceso que llevó tiempo, y cuáles no? Porque la democracia, me imagino que debe ser un tema de discusión. La cuestión, la idea de los ancianos era, un solo territorio, que tengo la evidencia ahí, ¿no? Un solo territorio, un solo título. Pero, ¿qué pasó? Después que se montó la ministra, Nisiamar Donado, nos dividió, pues, por sectores. Tinacova, Aroi, Siracta, que fueron los primeros titulados. Después nosotros nos unimos, Toromo, Casmera y Tucuco, que tenemos un solo título. O sea que nosotros sí tenemos, pues, como discutir las cuestiones de la demarcación. Porque ya hemos hecho el límite de los ancestrales, ¿no? Desde la carretera que va a vía Ariquaisá, de los campesinos, hasta la frontera con Colombia. Y nos aceptaron. Pero la evidencia no dice nada que, porque están en números que nosotros no los entendemos. Y tampoco nos hiciste lo que se llama, nombres topónimos nuestros. ¿Dónde están, por lo menos, por ejemplo, sitios medicinales? Sitios históricos, ¿no? Túneles, ¿no? Y parte medicinal, y parte de cacería nuestra, ¿no es? Nosotros siempre hemos conservado esa historia que no aparece en ningún mapa que... O sea que no se ha trabajado, pues. Sí. Esto, yo quiero agregar algo, ¿no? Yo creo que el tiempo viene corto. Sí. Te preciso, ¿por qué? Nosotros estamos en busca de pago de bienes, Churía. Yo sé que ya el presidente de la República ya donó dinero en el banco, no sé cuál banco. Estamos investigando dónde están 250 millones de bolívares que el presidente mismo dijo, anunció por televisión y por panorama, que para pago de bienes, Churía. También, bueno, esa es la pregunta mía, pues, que estoy diciendo que o la ministra lo gastó, o no sé en qué gastó. Pero es que no podemos saber, es difícil decir eso porque... Es muy difícil decir eso, pero entonces... Muy audaz, pues, muy arriesgado decir eso. Entonces, yo digo, bueno, eso digo yo, pues, pregunto yo, ¿dónde están esos 250 millones de bolívares que el presidente, pues, donó para pago de bienes, Churía? Segundo, también, yo iba a decir, corto, corto también, que voy a decir, a nosotros nos están matando cada día más en la Sierra Perijá. Hay muchos muertos ya. Por ejemplo, el año pasado, desde el año pasado, hay seis muertos. Y, este, dos heridos, hay seis muertos en Yaza. Y dos heridos en, este, en la parte de Yaza mismo también, que fue el mes pasado. Y hay, este, dos, cuatro heridos en la comunidad de Toronto. Y no se ven los castigos de los terratenientes, pues, los terratenientes no los castigan, pues. Entonces, yo quiero, pues, que el presidente, pues, ponga su mano dura, que manden presos hasta los terratenientes, que están, pues, mandando a matar con dinero. Y quiero hacer otra pregunta. No sé de dónde dinero utilizan ellos para mandar a matar con los sicariatos en la Sierra Perijá. Hay, en Machique, está lleno de sicariatos para militares. Bueno, está revuelto con los militares. O sea, no hay ley en la Sierra Perijá. Si no hay pura matanza de los indígenas, matan, cada día más hay muertos. Entonces, no hay soluciones. Ni un, ni un galadero no está preso. Ahora, si un Yupa, este, se está actuando, ahí sí dicen que uno es ya como cuatro heridos. Pero en esto, ya, por ejemplo, en caso mío, ya dicen que Sabino hay que detener. Sabino está en orden de detención. ¿En qué forma, pues? ¿Qué hice yo, pues? ¿Qué robé yo? No, no tienes, no tienes orden de detención. No, pero eso lo hablamos por televisión. Ya, ya, ya hablamos por televisión. Pero entonces, quiero... La televisión se dice muchas cosas. Bueno, este, queremos desmentir esto, venimos a desmentir esto. Porque esto es pura mentira. Dicen que Sabino, que Sabino está, este, invadiendo la tierra. No, como dice el compañero Adolfo Maikisi, Sabino no está invadiendo la tierra. Sabino está recuperando el territorio de los pueblos indígenas ancestrales. Eso es lo que iba a decir yo, y voy a dar paso a los compañeros. Bueno, este, cabe decir también, a raíz de esto, nosotros, pues, queremos estructurar, ¿verdad? El ministerio nuestro, que es el MIMPI. Porque no puede pasar ya estas cosas. Nosotros queremos tener la estructura que sea puro, netamente indígena dentro del ministerio. Queremos recargar eso para que, pues, desde Amena, desde ahí, pues, que se ataquen, pues, las problemáticas de los pueblos indígenas en cuanto a la demarcación, en cuanto a la seguridad, en cuanto a la salud, en cuanto a la educación, pues. ¿Ves? Entonces, cabe decir también que, por lo menos, necesitamos de ese ministerio. Necesitamos, pues, que nos atiendan como tiene que ser. Somos indígenas, pero también cabe decir que tenemos derecho de igual, como otros ciudadanos, como otros venezolanos, por eso queremos la estructuración. Y nos duele de que salimos del Zulia, ya tenemos ya aquí prácticamente una semana, dos días, casi dos días, ¿verdad? Viajando, porque, este, las arcabalas, ¿verdad? Los cuerpos, este, de seguridad, pues, prácticamente nos tenían secuestrados cuatro horas, cinco horas. Ahora, ¿por qué a nosotros nos tropiezan ese derecho? Porque nosotros también tenemos ese mismo derecho de libre tránsito por toda Venezuela que nosotros queremos, como indígenas. Más todavía como indígenas. ¿Ves? Entonces, vale recargar eso. Por eso que queremos nosotros, como pueblo indígena, elegir dentro de nuestro ministerio un viceministro que sea indígena. Bueno, entiendo que en ese planteamiento coinciden con otros sectores y otros grupos de la comunidad. Nosotros hemos, y aprovecho, por cierto, que me está pidiendo aquí el corte el coordinador. Por favor, nosotros hemos estado aquí en el venezolano de televisión en particular visibilizando este problema desde hace aproximadamente dos semanas. Transmitimos completo un foro que se dio. Aquí ha estado Senaida Romero, tu hija, ha estado Alina Romero. Le hemos dado cabida también a otros caciques que tienen otras opiniones, que tienen otras visiones, porque se trata de un problema colectivo, se trata de un problema de toda la colectividad. O sea, de ustedes, como pueblo originario, como habitantes originarios de este territorio que hoy se llama Venezuela, pero en una discusión democrática. Yo quisiera que hiciéramos la primera pausa y al regreso continuemos un poquito precisando las propuestas, las salidas que ustedes ven y el llamado que hacen para la solución de este problema. Ya volvemos en este programa especial con las comunidades Yupa. Hablan voceros y líderes de las comunidades Yupa de Venezuela. Yo conocí a Elías comenzando este proceso revolucionario. Cuando fundamos el MBR en Betare, ya veíamos en Elías un futuro líder. Era un muchacho sumamente inteligente, brillante, comentábamos las maestras y los maestros en aquel momento. Elías ha demostrado que atiende y se ocupa de las necesidades del pueblo mirandino. Elías es el gobernador para recuperar Miranda. Elías Agua, gobernador, para recuperar Miranda. Esta noche Walter Martínez conversará con el vicepresidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno. En este momento tenemos una ley extraordinaria que debería ser ejemplo del mundo para defender los derechos de las personas con discapacidad. Dosie esta noche a las 10 por Venezolana de Televisión. Venezolana de Televisión presenta en su espacio documental. En América's ideal de libertad, los ciudadanos encuentran la dignidad y seguridad de la independencia económica. ¡Gracias! no hay nada más dinero. Parece que la única manera es que la banquilla es la banquilla. Obtener las familias a tomar más dinero va a ganar más dinero para estas compañías. Estas son las entidades que van a tomar adentro. Estas son las familias que están a las autoridades, que siguen a la dirección, que creen en el gobierno. Yo me gusta hacer la analogía de que tú eres como un pirata en este pirata, ¿verdad? Y tienes esa persona y estás caminando a las 9 de la noche por Venezolana de Televisión. Volvemos con este programa especial, esta entrevista con líderes y voceros de la comunidad yupta, de varias de las comunidades yupta de la Sierra de Perijá. Estamos con Sabino Romero, estamos con Adolfo Maikishi y ahora nos acompaña la compañera Carmen Fernández de la comunidad de Cuse. Carmen, tú tenías un planteamiento particular, familiar, que refleja un poco lo que planteaba Sabino en los temas de la violencia contra los indígenas. Sí, mi nombre es Carmen Fernández, casique de la comunidad de Cuse. y yo vengo a hablar de lo que está pasando en la Sierra de Perijá. Nosotros allá en la Sierra de Perijá, estábamos allá en la Sierra de Perijá y voy a plantear este problema. Yo vengo a decir de los asuntos de los muchachos que mataron en la Sierra de Perijá. Mataron tres indígenas yupta y después volvieron a matar y después quedaron dos heridos. Son siete, nueve con los heridos. Bueno, llegaron encapuchados sacaron a los muchachos de la casa como a dos kilómetros lo mataron y de ahí yo no sabía la mujer me dice se llevaron los muchachos lo mataron los encapuchados lo cañonaron con pistola. ¿Eso sucedió cuándo Carmen? Eso sucedió el 23 de junio. ¿Este año? Este mes, tiene cuatro meses ya. Y bueno, ¿eran familiares tuyos? Hijos míos que son estos que están aquí. Este era el compañero de Sabino cuando estaba preso luchador. Cuando dicen a donde ellos dicen que ellos son secuestradores de ganado. Igualito como le está pasando el hermano Sabino. Y bueno, a los muchachos le dije quedaron unos muchachos los hermanos de José Luis y Alexander Fernández y todavía lo andan persiguiendo para matarlos también. Para que no sigan no sigamos en la lucha de la Sierra de Perijá. ¿Por qué viene la muerte de los muchachos? Viene por la demarcación de la tierra. Para que nosotros no sigamos luchando la tierra. y bueno los muchachos murieron y no hay no hay la PTJ ellos dijeron la 6CPC la 6CPC ellos dijeron murieron quedarán muertos y los asesinos no lo han agarrado ellos están libres en cambio nosotros que estamos muriendo si lo quieren agarrar preso el día que estuvimos viajando para acá agarraron uno de los de los mismos hermanos lo metieron preso pidiendo documentos y no sabemos dónde está ajá y el muchacho lo llevaron lo tuvieron ¿cuál es el nombre de este compañero? de Cristóbal Cristóbal Fernández el menor ajá menor ¿por qué el gobierno la ley nos pone trampas por el camino? salimos del puente una arcabala más adelante otra arcabala ¿por qué? por culpa de los ministros los que están trabajando ahí porque no quiere que nosotros llegamos a donde estamos ahora descubriendo lo que está pasando en las sierras perijas bueno dale gracias gracias Carmen por tu relato bueno esperamos que que estos hechos se investiguen y que las autoridades pues den respuesta ¿no? que se investigue la muerte de los ocho indígenas y dos heridos no es ocho en otras comunidades así como dice el hermano Sabino hay más muerte ¿a raíz de qué? de la demarcación y volviendo a ese tema yo quisiera hacerles tenemos poco tiempo pero quisiera hacerles dos precisiones sobre las cosas que se dicen también en la opinión pública en relación a la lucha que ustedes han sostenido por sus derechos por la reivindicación de sus derechos una de las cosas que se menciona tiene que ver con el hecho de que personas ajenas a la comunidad yucpa estarían asesorándolos o estarían de alguna manera dirigiendo sus acciones y que esas personas criollos estarían de alguna manera distorsionando y viviendo a la comunidad yucpa pero ese planteamiento que se hace públicamente y que han sido hechos por otros compañeros tiene que tener una respuesta de parte de ustedes yo quisiera también que escucharan antes de responderles y darle la palabra quisiera ver el llamado también a la unidad a la paz a la concordia que hace una compañera Adelaida de la comunidad de Chaparri que estuvo aquí hace unos días también con otros compañeros yucpa vamos a ver este video el mensaje es para el hermano Sabino que es un líder también se merece respeto que sea sensible consciente que se una más al pueblo indígena que comparta en la unión hay fuerza pero si él va a estar solo con otro grupo de personas lo va a perjudicar pero él como hermano indígena yucpa tiene que entender que los indígenas yucpa los verdaderos que somos indígenas vivimos en la Sierra de Perija no aquí en Caracas porque ellos no van a ver lo que está pasando allá ellos se quieren decir si somos indígenas pero lamentándolo mucho se pasan por indígenas porque son no indígenas los guatías los criollos quieren ser como somos nosotros los indígenas representar a nuestro pueblo indígena yucpa y no puede ser eso queremos que nos vuelva a pasar entonces la cuestión es esto o sea la manipulación que existe eso lo descubrimos nosotros nosotros ya hemos estudiado tenemos la conciencia ¿no es? entonces la manipulación existe entre el ministerio indígena ella está con Nicio Mardonado y todo lo que hace ella transmite no transmite sino que lo lo calla eso no queremos claro pero te pregunto sobre la idea y el planteamiento se dice que hay organizaciones o NG que asesoran de alguna manera esto eso es cierto son organizaciones internacionales lo decía tu hija Sabino aquí en esta misma set que hay organizaciones internacionales que están apoyando y quienes son esas organizaciones ellos más bien es una cosa de ayuda que nos orienta que es lo que queremos nosotros ese es nuestro pedido a ellos no es que ellos llegan de su cuenta ya sino que nosotros les pedimos la orientación ejemplo la cuestión del documento de la entrega de la tierra ¿no es? yo pedí a ellos que me hicieran que me que me que me registraran pues que el contenido del documento y después de la demarcación ¿qué? nos preguntamos nosotros no ellos sino nosotros después de la demarcación ¿qué? después que el presidente habló clarito de la cuestión de la compra de las haciendas ¿dónde está? no se ha visto Sabino te pregunto se ha convocado por parte de la ministra del poder popular para los pueblos indígenas que es un ministerio creada a partir de nuestra constitución creada a partir de la constituyente la constitución del año 99 que reconoce que reivindica el derecho a la tierra que le da a los pueblos originarios por primera vez en nuestra historia ese derecho la posibilidad de esa lucha aquí antes ni siquiera podía tener acceso un indígena a un espacio público a un espacio de debate nacional a una asamblea con todos los sectores ustedes están dispuestos a participar en esas mesas en esa construcción colectiva de una solución con todas las instituciones porque no se trata solo de un ministerio que aquí hay involucradas otras instituciones en el estado yo respondo a asuntos de los ministerios los ministerios nos están manipulando pues los ministerios esta muchacha que habla ahorita en televisión que ella está manipulada pues porque a ella le trajeron a ellos le trajeron unos cuantos vinieron ellos a ellos le trajeron en avión la cosa es que ahorita por medio del ministerio hay una politiquera significa que hay un división a nosotros nos dividen como caciques verdaderos así como dice ella misma tenemos que unir si tenemos que unir pero a la ley indígena tenemos que unir en verdad si nosotros somos indígenas tenemos que unir no a la división no interés de dinero pero tu reconoces hay una disculpa que te interrumpa una precisión reconoce que tiene que ser una construcción colectiva que no puede ser un solo sector el que se imponga sobre otro nosotros estamos en busca de indígenas que trabaje colectivo así como dice Adolfo Maikisi estamos buscando este vamos a poner como documentos colectivos y indígenas colectivos unidos porque en unión está la fuerza nosotros decimos que no queremos individualización si no queremos es colectivo ¿por qué? porque ya basta manipulación de los de los guatillas nosotros decimos guatillas los blancos pues no queremos manipulación no queremos que nos estén pues engañando no queremos como usted mismo dice Castillo que allá en el Zulia estamos divididos allá en el Zulia mejor dicho a mí no me dejan pasar para acá para Caracas hay seis centros pilotos que nos quiere estar utilizando cada día más solamente ellos dicen que quieren estar hablando por las comunidades de siete personas no todos tenemos derecho de hablar hay más de más de 60 caciques que lo tienen pues boca callado también los ministerios llegan allá y se ponen a regañar a los caciques y eso no se debe hacer se ponen amenazar con cortar el cargo que tienen los maestros se ponen a amenazar con cortar el cargo de los enfermeros se ponen amenazar con paralizar palabras de los caciques que los caciques no tienen derecho de palabra no eso no se debe hacer tenemos que respetar la constitución todos indígenas tienen derecho de palabra todos indígenas tienen derecho de enfrentar en problemática lo que pasa en el Zulia en la Sierra Perejana bueno estamos prácticamente ya agotados el tiempo yo quisiera un mensaje de un minuto porque la la idea de este de estos programas es que se busque una solución una solución que siempre será colectiva siempre será difícil compleja que reconozca los derechos de todos que no puede imponer un sector sobre otro su visión yo quisiera un mensaje final de las soluciones y con el compromiso también como lo hemos dicho públicamente que vamos a ir las cámaras del sistema nacional de medios públicos allá a investigar a mostrar las imágenes y que no solo lleguen noticias por vos o por las redes sociales a Caracas bueno la la cuestión es nosotros somos revolucionarios desde muchísimos años hemos sido socialistas en tiempos ancestrales hasta actual lo que han polemizado es la manipulación que no queremos nosotros sino que el ministerio de trabaje con todos los indígenas porque han quitado hasta el poder a los consejos comunales que el autorizado es el único autorizado es el cacique y no puede ser entonces para qué estamos haciendo el documento no es el culpable no es el Chávez sino lo que le sigue eso tiene que ponerle la lupa Chávez tiene que ponerle la lupa a ellos eso es lo que queremos bueno muchas gracias Sabino Carmen Adolfo gracias por compartir estas ideas estas propuestas estas informaciones tan importantes al país en la onda como decíamos al principio de abrir los espacios al debate al debate franco sincero que nos permita renovar este proceso revolucionario hasta un próximo programa especial gracias a ustedes y el compromiso de seguir informando sobre este tema gracias a ustedes gracias a todos los que están aquí